¿Qué es la Junta de Acción Comunal de Minitas? ¿Qué es la Junta de Acción Comunal de Minitas? Ya hay un plan para ceder algunos terrenos y quiero sentarme con usted, con su equipo, para que adelantemos un plan mucho más ambicioso de cesión de terrenos, que no solamente es para manizales, queridos alcaldes, todos los terrenos que tengamos del Parinurbe que podamos entregarle a las alcaldías, el Ministerio tiene la mayor disposición para hacerlo. La vivienda y el agua son de todos. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.